Y bueno pues queremos darle velocidad a esa bonita transmisión porque bueno pues el tiempo apremia y más al ratito ya viene el sonido caricia a la gente de Acrisco de los Zombies y bueno pues vamos a darle velocidad porque se trata de que todo mundo baile se trata de que todo mundo se devierta en esta bonita cita musical Iniciamos con una versión 2020, la cumbia de las hadas Mister Coco Iniciamos La familia Muñoz Víctor Tuxpan Mira que bonito empieza Mister Coco Cumbia de las hadas Víctor Tuxpan Mira que saúl Ale Siguiente de la Ciudad de México Esto sí está bueno Oye El saludo es para Diego Ramírez desde Nueva Jersey Víctor Tuxpan Núñez, New York y New Jersey. Ya está en sintonía la señora Adriana, allá en la zona VIP. Empezamos a compartir, comadre. ¡Míster! Mi banda de Chicago y New York. ¡Míster! Ya está en sintonía todos los mopes, mi copa Chusma, familia Linares, la banda de Guanajuato, familia Vázquez, niños sin fin, ¡Míster! ¡Míster! ¡Vaya los sabores! ¡Míster Coco! ¡Esto sí está bueno! ¡Oye, oye, oye! Toda la familia Carreto, familia Sánate, saludos, para Diego, desde Nueva York. De Houston, Texas. Y para el chingón de Instagram New York y New Jersey Ya está en sintonía el señor Miguel Ocarreto Familia Sánate Familia Lofre Pérez Para Cristal de parte del hueso Toda la banda del barrio de Cali Ya nos acompaña Con su sello de la casa Los Gavineros Los Gavineros Mi Valor Mi comadre Neyita Maciel Agente de Panocla La Santitonía La Trati Agente de Teolochorco Ese Miguel Oc Con su sello de la casa Mi banda de San Miguel Almoloya Huellos Negros Famosos Chabelotes Ulises Belcerín Mi banda de Isla Oaxa Vamos y caballeros Hasta ahí El primer numerito Estamos reiniciando Una transmisión más Por la Fleximanía Los Gavineros LA SR αντί OFFER La farmacia